Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, Román y Beatriz se conocieron en el Club Pompeya. El Club Pompeya era un club que estaba en el centro de Barcelona en la década de los 1930. Era el club de la gente, de los cachorros, de la burguesía adinerada, de la alta burguesía, de la alta sociedad, de la gente bien, como se llamaba entonces, esos que aparecían en las crónicas de sociedad de los periódicos. Y Beatriz era socia de este club porque su padre era conde, era el conde de túneles, era un abogado importante, pertenecía a una de las familias patricias de Barcelona. Y Román era un poco socio por Carambola porque su padre trabajaba en la banca Arnús y en un año de extraordinarios beneficios para la banca, Arnús, el propietario, había decidido regalar una entrada de socio a cada uno de los hijos de sus altos empleados. Y entonces él había ido a parar a este club, él y sus dos amigos. Habían tenido un éxito instantáneo porque, claro, al lado de los chicos de los socios, que eran un poco más atontolinados, pues ellos eran espabilados, tenían esa cosa de peligro, era otra clase social y, sobre todo, Román había triunfado con todas las de la ley porque era guapísimo. Era como un artista de cine, tenía, bueno, las chicas cuando entraban a un sitio, era el clásico, cuando las chicas se ponían así, se le tocaban el pelo, coqueteaban, sonreían, bueno, hacían tonterías, ¿no? Porque la verdad es que rompía muchos corazones. Su madre, cuando le lavaba la ropa, siempre le decía, pero oye, aquí he encontrado una hojita de árbol en estos calzoncillos, pero ¿dónde te metes? Y era que los jardines del Pompeya, que estaban a travesera de Gracia aquí en Barcelona, pues habían visto muchas escenas psicalípticas, como se llamaban entonces. Román no se fijó en Beatriz, Beatriz era apocada, era un ratoncillo gris, era muy discreta, muy sencilla, no era muy mona, pero Beatriz sí que se enamoró instantáneamente de Román, fue una pasión avasalladora, ¿no? Cuando lo vio, no podía dejar de mirarlo, y entonces, bueno, todo cambió, todo esto cambió, toda esta vida fácil, ¿no? Cambió cuando estalló la guerra, el 18 de julio de 1936, cuando Franco y sus generales, pues empezaron la sublevación, entonces el club se vació, los padres de estos chicos, pues uno se fueron al extranjero, como los padres de Beatriz, mataron a un primo del padre, un algodonero de Mataró, y entonces él decidió escaparse, irse, ¿no? Dejó su casa, lo dejó todo, se fue al sur de Francia, San Juan de Luz, y entonces, bueno, el club estaba medio vacío, y un día se encontraron en el bar, pues Román y Beatriz, y Román se fijó en ella, y le dijo, bueno, ¿qué haces aquí cuando todos tus amigos se han ido? Entonces ella pensó, ay, aquí está mi oportunidad, y dijo, pues mira, me he ido por dos motivos, uno de los motivos era verdad y el otro era mentira, me he quedado porque tenía, quiero cuidar a los niños de la Casa de la Caridad, los niños huérfanos, y porque quiero luchar contra el fascismo. Esto era mentira porque sus padres, bueno, si algo eran, eran fascistas, bueno, al menos apoyaron la sublevación, incluso con ayuda monetaria. Pero bueno, esto a Román le hizo gracia, estuvieron coqueteando, ligaron, se acostaron juntos en la camita de ella, en su casa del Paso de Gracia, y bueno, y todo este, el amor y la guerra, bueno, vosotros sabéis, el peligro, ¿no?, que parece que avive los sentidos. Él tenía un trabajillo en la Consellería de Propaganda, ¿no?, y entonces era, se mantenía ahí en Barcelona, más o menos, pero bueno, esto cambió, cuando él estaba un día trabajando, y fueron, y le dijeron, vete corriendo a tu casa, y su casa ya no existía, porque había caído una bomba, los italianos lanzaron una bomba en el centro de Barcelona, que causó más de mil muertos, y entre estos muertos estaban los padres de Román. Bueno, él sobrepasado por esta situación, desesperado, se fue, bueno, primero se afilió a un partido político, él era político, nunca lo había hecho, se consideraba político, abominaba, sus amigos le llamaban el nihilista, sus amigos que estaban en el frente, y decidió casarse con Beatriz, porque no tenía ni casa, no tenía nada, se había quedado absolutamente solo, y entonces se casaron delante de un funcionario, ella se quedó en estado, y al acabar la guerra, evidentemente, Román tuvo que irse, tuvo que irse con sus amigos, se fueron, decidieron exiliarse, pero ella ya se encargó de decir, estaba a punto de dar a luz ella, y ella le dijo, no te preocupes, te vas para muy poco tiempo, Román, piensa que mi padre te va a hacer volver, mi padre te hará todo lo posible para traerte, cómo va a dejar huérfano al padre, no a su hijo, a su único nieto, no te preocupes, tú no has hecho nada, tú no has hecho nada, y le dio en el último momento, le dio la gabardina que llevaba puesta, que era una gabardina inglesa de su padre, y con esta gabardina se fue Román al exilio. Cogió su cochecito, un cochecito, un Fiat viejo, muy, muy, bueno, que se veían incluso el asfalto, se veía a través de las tablas del suelo, se fueron los cuatro amigos, iban los tres amigos íntimos, y el hermanillo de uno de ellos, un chico muy jovencito, de 17 años, que la madre le dijo, no, llevároslo, porque el loco este se ha hecho de las juventudes libertarias, y a saber lo que va a pasar, las tropas de Franco ya habían conquistado Tarragona, estaban conquistando Barcelona, estaban entrando en Barcelona, a la vez que Yahweh entraba por la Diagonal, ellos salían por el Paseo Bonanova, para irse por la carretera de la costa, primero hablaban, pues como hablan los chicos jóvenes, hablaban de sus cosas, de las francesas, eran como, casi como unas vacaciones, hasta que empezaron a haber las carreteras cada vez más llenas, a medida que iban bombardeando Balaguer, que iban bombardeando todas las ciudades por las que pasaban, iban tomándole a las tropas de Franco, cada vez había más refugiados en la carretera que se iban, se fueron medio millón de españoles, se fueron, ¿no?, la mitad de ellos catalanes, incluso decían que a Franco les interesaba que se fueran, porque así eran menos bocas que alimentar, ¿no?, los periódicos decían, iros, iros, y no volváis, nos necesitamos, iros, iros, y eran medio millón de refugiados que intentaban todos traspasar la frontera, y cuando llegaron a la frontera, realmente hubo ahí, había una amalgama, había un, no se podía pasar, había miles de refugiados, se tenían que dejar las armas, al final tuvieron que abrir la frontera, y eso fue, bueno, fue increíble, además en el medio de la carretera había un obstáculo, algo pasaba, algo pasaba, los amigos de Román se bajaron del coche para ver qué pasaba, Román se quedó sola, le tocaron en la ventanilla, en ese momento vio una carita fea, ¿no?, una chica con una boina, con la voz y el martillo, una miliciana, con el naranjero aquí en bandolera, que le dijo, ¿qué haces camarada fascista aquí en la frontera?, y él dijo, ¿cómo fascista?, ¿tú te crees que si yo fuera fascista estaría, estaría aquí?, pues llevas una cabardina de marqués, y mientras estaban con este, toma y daca, mientras estaban ahí como coqueteando, y estaban, ocurrió un hecho terrible, bueno, un hecho terrible, que mirad, ese fue, el hecho este fue el que dio comienzo a este libro, de amor y de guerra, que hoy, día 20 de septiembre, sale a la venta, por cierto, este, es este, yo, mirad, yo hablé, os voy a contar cómo nació, cómo nació la idea de este libro, yo había hablado con un amigo mío, porque claro, siempre estamos capturando ideas, escuchando y capturando, mirando, buscando, somos como pararrayos, así, y un amigo mío me había contado, que él, su abuelo, después de la guerra, había tenido que irse, y habían estado muchos años, sin saber de él, creyendo que estaba muerto, dándolo por muerto, hasta que al final, al cabo de muchos años, él había llegado a conocerlo, habían sabido, que estaba en Francia, viviendo a 200 kilómetros de la frontera, y había rehecho su vida, tenía una nueva familia, tenía hijos, y su abuela al mismo tiempo, que también creía, que él, estaba muerto, y le habían hecho incluso un certificado, de que estaba muerto y tal, pues también se había vuelto a casar, y volvía a tener familia, aquí en España, y a mí esto me pareció, una idea muy novelesca, porque pensaba, ostras, pues fíjate tú, por qué, qué misterio hay, por qué no llamaría, por qué no entendería, ponerse en contacto, qué pasó, qué pasaba por esas cabezas, esta gente normal, arrastrados a unos conflictos tan extraordinarios, y entonces yo me puse a investigar, porque yo quería escribir sobre esto, me puse a investigar sobre esa época, tengo mucho material, mucha documentación, estos libros que veis a mis espaldas, la verdad es que, hay algunos muy valiosos, porque están descatalogados, hay ejemplares únicos, también he escrito varios libros, sobre esa época también, fui a los archivos, empecé a buscar, tenemos la suerte que las hemerotecas están digitalizadas ahora, bueno, empecé a buscar, a buscar, y en uno de los libros que yo ya tenía, en uno de los libros, sale un dato, un dato brutal, de un general comunista que pasó la frontera, cruzó la frontera, la frontera España-Francia, que se fue un día de febrero del año 1939 a Francia, al exilio, acompañado por un otro oficial, y este oficial hizo unas declaraciones, fuera un oficial, nombre y apellidos conocido, fuera de toda sospecha, un hombre dignísimo, dio unas declaraciones a otra persona, dignísima, conocida, muy conocida, de mucho prestigio, contando un hecho terrible que había hecho este general, que yo cuando lo leí no me lo creía, son dos frases solamente en ese libro, y no lo he vuelto a ver eso reflejado, en ningún sitio más, ese general está cubierto de gloria, le han dedicado poemas, le han dedicado un montón de cosas, pero ese hecho terrible, cruel, que cometió en la frontera, no lo he visto en ningún otro sitio, bueno, estoy mirando, porque el libro precisamente lo tengo aquí, y entonces, con la idea de mi amigo, y con ese hecho terrible, que fue el que le pasó la frontera, a Román y a sus amigos, que es el único hecho histórico, documentado que hay, cuando me digan, esto no es posible que haya pasado, yo diré, sí, porque lo contó, fulano de tal, y eso va a misa, ese hecho terrible, que le pasó a Román y a sus amigos, y cambió la vida de ellos para siempre, Román se fue al exilio, evidentemente, ahí vivió su historia de amor con Teresa, una historia de amor a prueba de bombas, segunda guerra mundial, el maquis, ella le salvó la vida, y los años fueron pasando, Beatriz en Barcelona, a su vez, aquel ratoncillo gris, que no sabía muy bien qué hacer, con un hijo, con el hijo de un rojo, cómo se recuperó de esto, en aquella España, donde se fusilaba a las mujeres, se las pelaba al cielo, y se las fusilaba, cuando habían ido con un rojo, y tenía un hijo de un rojo, cómo lo hizo ella, para salir adelante, pues con trampas, evidentemente, contando mentiras, falseando, falsificando, y a pesar de todo, estudió una carrera, se hizo abogada, se convirtió en una de las primeras abogadas, se decía entonces, no se decía abogada, abogado, lo querían corregir todo el rato, las editoras, y decían, no, no, que entonces se decía abogado, se convirtió en una de las primeras abogadas, con despacho en Barcelona, y en el año 1948, cuando Román estaba viviendo, ya en el norte de Francia, con esa heroína de la guerra, de la segunda guerra mundial, con esa heroína, que había conocido, con la que había, vivido una historia de amor impresionante, una mujer, una miliciana, que solamente creía en la Unión Soviética, que le puso a su hijo Rubén, como el hijo de pasionaria, y ahí, en ese momento, Franco decretó un indulto, y dijo que todos los que no tenían las manos manchadas de sangre, que no había latrocinio, que no habían hecho vandalismo, que no habían asesinado a nadie, había un indulto, y podían volver a España, 1948, entonces, ¿qué hizo Román? Perdón, la amnistía, este indulto era en 1947, pero se ponía en marcha en 1948, entonces, Román decidió volver a España, porque se dio cuenta, se enteró, de que toda su historia con Teresa, toda su historia, se basaba en una mentira, que él no podía, que descubrió en ese momento, y que él no podía, soportar, que había cambiado su vida, los cimientos de su vida para siempre, decidió volver a España, dijo, estaré con mi mujer, con ese hijo que no conozco, en esa España, que no sé cuál es, cogió el coche, como había hecho tantos años atrás, y ahí, es cuando se resuelve, esta historia, que a mí me parece que es una historia, yo al menos he querido reflejar la historia, de tantas personas, normales, como nosotros, personas vulgares, personas ordinarias, como somos todos nosotros, sometidas a estos hechos extraordinarios, yo quiero explicarme la historia de un país, y lo que pasa en un país, y quiero que se conozca la historia, pero a través de las historias de los personajes, si no, no vale la pena, o sea, a mí conocer los hechos solamente históricos, sin saber cómo han incidido en los seres humanos, a mí, eso no me lo deis, porque yo quiero conocer la historia, a través, cómo ha influido esta historia, en el comportamiento de los seres humanos, cómo ha convertido a personas corrientes, en héroes, o en villanos, malvados, cómo ha reaccionado delante de estos hechos, a mí es lo que me interesa, y lo que he querido reflejar en este libro, estas gentes jóvenes, estas vidas jóvenes, estas mujeres, que nosotros siempre tenemos la idea, de que las mujeres de la posguerra, eran mujeres anodinas, mujeres que se dejaban llevar, pues tuvieron grandes carreras, vosotros diréis, ¿qué hay de mí en este libro? ¿en qué te has basado? Pues bueno, hay una tía mía, que fue abogada, que fue una abogada muy importante de Barcelona, que bueno, sus circunstancias no se parecen a las de Beatriz, ni muchísimo menos, pero sí tuve una carrera profesional parecida a la suya, y luego en mi casa, oye, yo nací a principios de los años 50, muy al principio, como os he dicho otras veces, por desgracia, pues a principios, en mi familia siempre era antes de la guerra, después de la guerra, siempre, siempre se hablaba con esta frase, siempre empezaba, todas las conversaciones de aquella época, siempre se empezaba con esta frase, yo tuve un tío que estuvo en la división azul, que murió en la división azul, como os he contado otras veces, también sale en el libro, todas las cosas que salen son recuerdos familiares, recuerdos de personas que conozco, cosas que podían haber pasado, yo, yo no sé, hemos creado aquí una comunidad fantástica de gente, más de 90.000 personas, y yo no sé si os gusta, bueno, no sé cómo decirlo, yo no voy a decir que compréis el libro, porque me parece horrible esto, además, quiero decir, no por decirlo lo vais a comprar, ni muchísimo menos, ya lo sé, pero, pero si queréis, si os gustan las cosas que os cuento, si queréis saber realmente, si queréis identificaros con estos personajes, porque es que los personajes que salen en De Amor y de Guerra, somos nosotros, quiero decir, claro que estoy hablando de 60 años atrás, o de 70 años atrás, pero es que somos nosotros, son chicos y chicas como hemos sido nosotros, como somos nosotros en la actualidad, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿qué haríamos? ¿nos enamoraríamos también? ¿nos apasionaríamos? ¿haríamos? ¿traicionaríamos? ¿tendríamos ánimos de venganza? Todas las emociones por las que transcurren Román, Beatriz, Teresa, sus amigos, que son como sus hermanos, la fraternidad, la generosidad, el humor también, porque también te ríes con el libro, lloras mucho también, a mí me gustaría que me dierais vuestra opinión, que lo leyerais, y bueno, no sé qué más deciros, la verdad, porque todo lo que os pueda decir es poco al lado de lo que siento, mucho nerviosismo, mucha emoción por el libro, mucha alegría por tener tantas personas a las que poder contaros esto, porque vosotros sois como invitados, esta es mi casa, os invito desde hace semanas, desde el mes, casi un año, ya, os invito a mi casa, y os considero ya como de mi familia, porque leo vuestros mensajes, sé que estáis ahí, y os quiero participar esto, que hoy, 20 de septiembre, este libro ya está en las librerías, y no sé, no sé qué más decir, la verdad, solamente gracias, y que os quiero mucho.